Con mucho respeto nos preparamos para este momento Con mucho respeto nos preparamos 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 Bien, con nuestras escoltas emplazadas Y todos listos para esta ceremonia Vamos a poder dar inicio Muy buenos días tengan todos ustedes Señora directora, coordinadores, representantes del consejo estudiantil Colegas, personal del colegio, alumnos todos Vamos a iniciar nuestra ceremonia de jura de la bandera En este momento voy a invitar a la presidenta del consejo estudiantil Quien tiene las palabras para este momento La bandera de su simbolo nacional representa la existencia de la nación y la oración de su libertad Por eso, cuando pasa debemos saludarla con respeto y distinción Con marcialidad y orgullo Vamos ahora en posición de atención y con mucho respeto proceder al izamiento del pabellón nacional Posición de firmes por favor Con todo el alumnado, atención Con todo el alumnado, atención Con todo el alumnado, atención A continuación vamos a entonar todos juntos Ya hemos ido ensayando en las aulas Vamos a entonar marcha de banderas Invito a Miss Marlene Sandoval A continuación vamos a entonar todos juntos Llevar en la bandera de la bandera de la bandera de la bandera nacional De la bandera de la bandera nacional De la bandera 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 de Sola llevada con gloria y amor, todo esperado desde su diagón Arriba, arriba siempre, la bandera nacional Con el mismo respeto y la misma disposición en atención, vamos a entonar nuestro himno nacional Arriba, arriba siempre, la bandera nacional Arriba, arriba siempre, la bandera nacional Arriba, arriba siempre, la bandera nacional ¡Gracias por ver el video! 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 luego de la participación de nuestros compañeros de primaria y secundaria en esta escenificación vamos a seguir reflexionando sobre la importancia de esta fecha y voy a invitar al profesor Alex Gutiérrez quien tiene el discurso de orden por nuestra ceremonia de jura de la bandera Muy buenos días señora directora, coordinadores, directivos, profesores, queridos alumnos y familia del Colegio Almaria Alvarado en general en esta oportunidad tengo a bien dirigirme a ustedes y expresarles algunas palabras que en nuestra historia están escritas con sangre y dolor pero también con esa virtud de unión, entrega y valentía el de darlo todo por nuestra patria el 7 de junio de cada año celebramos en el Perú el Día de la Bandera recordando la inmolación de un grupo de valientes peruanos en el Morro de Arica aún sabiendo ellos que las tropas chilenas los quintuplicaban en número y en armas durante la nefasta guerra del Pacífico en el año de 1880 el coronel Francisco Bolognesi junto a 15 oficiales al mando de 1600 hombres representan el orgullo de todo un país por el que sacrificaron sus vidas y por lo que debemos honrarlos con respeto y gratitud eterna es probable que pocos de los aquí reunidos sepan que Francisco Bolognesi defendió la patria a los 64 años de edad siendo un oficial ya retirado es loable además la actitud que tuvo cuando el mayor Juan de la Cruz Salvo le pide la rendición de Arica por encargo del comando chileno y el coronel Francisco Bolognesi le responde con aquellas palabras inmortales tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho sin embargo le advirtió al oficial chileno que su respuesta era personal y que debía consultar con sus jóvenes oficiales uno por uno contestaron por orden de graduación ni una sola voz discrepante se alzó ese día en Arica los oficiales defensores de Arica a una sola voz dijeron cuando menos sea nuestra fuerza más animoso debe ser nuestro corazón que ejemplo tan noble para todos los peruanos de hoy quiero también compartir con ustedes en este día tan importante un fragmento de la carta del coronel Alfonso Ugarte que fue uno de los héroes del Morro de Arica que estuvo dirigido a su primo Fermín Bernal que expresa muy bien lo que sentían los defensores de Arica en ese día y en esos saciados días de la guerra del Pacífico procederé entonces a leer un extracto de esa carta dice no hay detalles ni tenemos noticias seguras de los nuestros más de lo que te comunico estimado Fermín aquí en Arica estamos solamente dos divisiones de nacionales defendiendo este punto y aún cuando somos tan pocos tenemos pues que cumplir con el deber del honor defendiendo esta plaza hasta que nos la arranquen a la fuerza ese es nuestro deber y así lo exige el honor nacional estamos pues esperando ser atacados por mar y tierra Dios sabe lo que resultará sin embargo es preciso resistir hasta el último y puedo asegurar también que con las posiciones que ocupamos les costará muchas vidas a los chilenos reducirnos y quitarnos esta plaza estamos resueltos querido Fermín a resistir con toda la seguridad de ser vencidos pero es preciso cumplir con el honor y el deber Arica 5 de junio de 1880 dos días antes de la muerte del coronel Huerta al recordar este día queridos alumnos, profesores, directivos este día y este acontecimiento patriótico de hace 134 años invoco a todos los jóvenes estudiantes del Colegio María Alvarado a rendir un sincero homenaje a estos valientes soldados y ciudadanos que ofrendaron su vida en defensa de nuestra soberanía nacional aprendamos de estos hombres a defender y respetar en el presente que nos toca vivir a nuestra bandera bicolor no tengamos vergüenza de entonar con entusiasmo nuestro himno nacional y cantemos con orgullo la marcha en su izamiento respectivo este 7 de junio también digamosle a Francisco Bolognesi y a los héroes de Arica en silencio y desde muy dentro de nuestros corazones con las palabras de la maestra y poeta Maritza Valle que su valiente sangre derramada ha quedado por la eternidad en la bandera impregnada y en el alma de la peruanidad muchas gracias agradecemos al profesor Alex por estas valiosas palabras que nos hacen reflexionar sobre la importancia de nuestra bandera de la defensa de nuestra patria y luego de estas palabras luego de todo lo que hemos podido apreciar vamos a proceder al momento de la promesa la promesa que como familia educativa del colegio María Alvarado vamos a hacer para defender siempre y tener en alto nuestra bandera para este momento voy a invitar a la presidenta del consejo estudiantil Camila Atencio para que nos pueda dirigir y al final de la promesa de la pregunta que ella pueda hacer vamos a responder con convicción si prometo con todo el alumnado Atención esta es la gloriosa bandera que representa nuestra patria prometen expresarle siempre el más sincero y respetuoso homenaje creerla con amor intenso y colocarla en un lugar privilegiado en sus corazones servirla estudiando con dedicación la historia de nuestro país realzando la obra de nuestros héroes y cumpliendo nuestros deberes como ellas lo supieron cumplir defenderla engrandeciendo nuestra patria con el estudio y el trabajo prometéis hacer todo lo que esté en la medida de sus fuerzas para que nuestra bandera flamé orgullosa en los mástiles de nuestros colegios instituciones públicas y a la cabeza de nuestras fuerzas armadas para que el honor sea su aliento la gloria se orola y la justicia su empresa si así lo hicieres que Dios y la patria os premien y si no que Dios y la patria os lo demanden con esta promesa que es muy significativa y que representa mucho vamos a dar paso a nuestros hermanos menores los niños de inicial también se quieren hacer presente en este homenaje a la bandera y voy a invitar a los niños de kinder quienes han preparado la poesía La bandera del Perú no de fiesta flamea en techos y halcones llenando de alegría nuestros corazones su rojo nos habla de amor de sangre y de dolor su blanco nos pide la paz para amar la patria amar benditos los peruanos bendita mi bandera bendito el Perú bendita patria tú gracias gracias Agradecemos a nuestros hermanos menores de Inicial, de Kinder, y así también Inicial quiere cerrar con broche de oro y ha preparado un bonito desfile. Voy a invitar a los alumnos de Nursery, Prekinder, Kindergarten y primer grado de primaria para este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En posición de firme para definir nuestra fuerza. ¡Gracias! 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 despedimos a nuestra escorta mantenemos las posiciones firmes fuertes aplausos para las escoltas por favor fuertes aplausos para las escoltas por favor vamos a dar por concluida la ceremonia agradeciendo su participación y vamos a pasar al desplazamiento del alumnado